78 kilómetros dando pedales para llegar hasta aquí. Es el Sacacorchos Bike Maratón de Pantoja en plena Sagra Toledana. Marcos lo completó en 2 horas 58 minutos. Hola, pues la verdad es que es muy bonita y un poco dura por el tema del calor. Creo que hemos llegado a ver 42 grados y la verdad es que con el terreno seco ha sido duro por eso. Otros no tuvieron tanta suerte, ya saben que quien anda tropieza. En una bajada me he salido, había un reguero, he dado la vuelta y cuando he cogido la bici estaba en estas condiciones. Con casi 200 participantes y un desnivel de cerca de 1500 metros, la Sacacorchos Bike Maratón va cogiendo solera. Es ya su séptima edición. Desde que llevamos haciendo la prueba, la afición a este deporte se va afianzando y cada vez va creciendo más el número de aficionados y demás. A lo largo de todo el año, gracias a la prueba, observamos que viene bastante gente de la zona a realizar el trazado de la misma, ya puede ser invierno, otoño, primavera. Además de la modalidad profesional hay otras dos marchas, una de 78 kilómetros no competitiva y una de 50 para los ciclistas menos preparados. Aunque la mayoría de los participantes no consiguieron trofeo, sí que les aguardaba esta ensalada de pasta, también este merecido remojón. Una afición que se lleva por dentro, pero también por fuera.